Amigos de Pío Deportes, nos encontramos con el gerente general de los Tigres del Liceo, Junior Novoa, a quien vamos a saludar. Gracias. La escogencia de Sócrates Brito como la primera selección, a sabiéndote que Sócrates podría no estar tiempo completo en el round, ¿conversaron usted al respecto? Sí, todo lo que tenemos es que él sí va a estar a tiempo completo, por eso estaba puesta en la lista y nosotros pues tenemos toda la confianza de que él no solamente va a estar a tiempo completo en el round-robing, sino también en el play-off final. Luego de la selección de Sócrates Brito, Picheo, ¿a qué plan responde esto para los Tigres? Bueno, al plan de que tú sabes que en nuestra liga el Picheo es algo fundamental, nosotros creo que tenemos jugadores de posiciones que nos han llevado donde nosotros estamos y confiamos muchísimo en nuestro material nativo y en los jugadores de posición que tenemos y teníamos que reforzar nuestros lanzadores. Una de las debilidades que tuvo el conjunto durante la temporada regular fue el Picheo surdo, el relevo surdo. Escogieron al veterano José de Paula. ¿Tienen previsto obtener alguno que otro brazo adicional ya en esta parte del round-robing? Bueno, imagínate ya tú con Paula y con McLean, con Genesis Cabrera, pues fortalece bastante nuestros lanzadores surdos. Si aparece otro lanzador surdo, relevo, que nosotros pues podamos darnos cuenta de que va a ser para mejorar a nuestro equipo, relevista, pues claro que lo vamos a hacer. En el caso de McLean y de Paula, ¿conversaron con ellos ya por usarlo como abridores o pueden también usarlo en el rol de relevo? Bueno, los dos son abridores sólidos en nuestra liga y vamos a conversar con ellos. Hasta ahora pues la meta es usarlo como lanzadores abridores. Muchísimas gracias al Junior Novoa, el gerente general de los Tigres del ISEI para Pío Deportes.